Llega al oriente y suroeste antioqueño la carrera de aventura más esperada este año, con la participación de alrededor de 100 deportistas de 5 nacionalidades diferentes que vivirán una aventura al extremo. Prepárense para disfrutar de la carrera de aventura más esperada este año que llega al suroeste antioqueño. PC-12 Adventure Race PC-12 es una carrera de aventura, pero ¿qué es una carrera de aventura? Es una modalidad que se corre a nivel mundial desde más o menos 1980 en la que equipos de cuatro personas, incluyendo una persona del sexo opuesto, recorren distancias de 300 a 500 kilómetros intercambiando disciplinas. ¿Cómo así? Sí, van a remar, escalar, pedalear y correr durante varios días hasta llegar a la meta en una distancia de 380 kilómetros. ¿Y dónde va a ser eso? Aquí, en estos municipios. Vamos a estar por el suroeste y el oriente antioqueño corriendo PC-12 desde el Tour Race. La carrera PC-12 iniciará el 31 de mayo desde el municipio de Río Negro, donde los deportistas iniciarán este recorrido de cinco días por el suroeste antioqueño. La carrera comienza el próximo 31 de mayo hasta el 6. El municipio anfitrione Río Negro y desde Río Negro nos venimos corriendo, como ya les dije, bicicleta, remando, escalando y trotando por todos los municipios desde el suroeste a terminar en el Abejorral. Esto va a ser el próximo 6 de junio. Durante estos cinco días estarán por todos estos municipios más de 100 deportistas de cinco nacionalidades diferentes compitiendo, subiendo y bajando por estas montañas disfrutando estos paisajes. Los mejores momentos y el día a día de la carrera lo podrás vivir a través del sistema comunitario de medios de comunicación de Támesis, canal oficial. Es que somos el canal oficial, o sea, todo lo que tiene que ver con la carrera PC-12 de aventura es a través de nuestro sistema de medios. Y todo nuestro sistema de medios va a estar totalmente engranado para poder hacer todas las publicaciones, porque esas publicaciones no solamente serán para nosotros en Támesis, sino que serán para todos en el mundo. Los invitamos muy cordialmente porque a través de nuestra televisión, de nuestra emisora Támesis Estéreo, de nuestra página web, en nuestras redes sociales, inclusive en nuestro periódico El Petroglifo, estaremos avisando y estaremos anunciando todo lo referente a esta gran carrera. No se pierdan ninguno de los detalles, porque realmente vale la pena. Y no se pierdan también las transmisiones que estaremos dando, los informes periódicos, todo el resumen deportivo que tendremos de cada 24 horas porque esta carrera pasará por varios municipios y nosotros seremos los encargados como canal oficial de hacer la publicación de todo lo que allí acontezca para Colombia y para el mundo. Del 31 de mayo al 4 de junio, alrededor de 100 deportistas de 5 nacionalidades diferentes vivirán una aventura al extremo en la PC-12 Adventure Race, la Ruta del Arriero 2021. Del 31 de mayo al 4 de junio,